Muy buenas noches y este segmento es presentado por John M. Woods y si usted quiere saber qué está pasando actualmente con las temperaturas de cuento que la ciudad de Los Ángeles está despejado con temperaturas de 58 grados en el valle está claro así que bastante agradable el clima con 60 grados en las playas mayormente despejado y 57 las máximas de mañana van a estar un poco calientitas entre los 70 y los 80 como por ejemplo en Hollywood estará 80 Bell Gardens estará 80 y Fontana a 81 las máximas de los 7 días de la semana estarán entre los 60 y los 80 como puede darse cuenta el domingo va a llover así que aliste sus paraguas y también sus abrigos porque miren ya va a ver que va a estar lloviendo pero en el valle estará el día bastante bonito el fin de semana con 64 el domingo 57 y esto ha sido todo mi informe por hoy sigo con ustedes